He quedado de repente, absolutamente, cubierta de llanto. Totalmente a la deriva, y nada de nada, fuera de tu vida. Y ni siquiera me enteras de tu acelerada y brusca decisión. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No te escuro el amor, no oyerás a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me detrás así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Queriendo te, a pesar de tu olvido. Porque aunque un rayo me parta tú, seguirás siendo mío. Nada, no me dices nada, tan solo querida, esto es un adiós. No te escuro el amor, no oyerás a mi vida. Pero tú ya no me escuchas, das vuelta la cara y me desgastas así. Sola con mi soledad, sola sin tu compañía. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola por quererte tanto, por creer a ciegas que tú me querías. Sola con mi soledad, sola con mis sentimientos. Pero a pesar de todo, te sigo esperando, te sigo queriendo. Sola por mi soledad. Sola sin tu compañía. Sola con mi soledad. Sola con mi soledad. Sé que soy Unas horas de más El pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor te daré Y si quieres un poco más Tienes que seguir a cambio Si no quieres verte ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer De poder saber Que fuerzas de mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor se engana ¿A cambio de qué? De despertar en ti De recorrer mi cuerpo cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que fuerzas de mi cama Y que pasado el tiempo Yo pueda sentir Que sigo siendo amada Sé que no Sé que no Que no podré borrar El nombre de mi mente Aunque yo lo entiende Sé que soy Unas horas de más Pásate un papel Que tanto te divierte Pero hoy Te lo voy a decir Y me armé de valor Yo ya no quiero verte Y si quieres amor Y si quieres amor Tendrás Y si quieres un poco más Tendrá que ser a cambio Y si no quieres Tendré A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que fuerzas de mi cama Y que al pasar el tiempo Yo pueda sentir Que nuestro amor Se instala A cambio de qué De despertar en ti De recorrer en mi cuerpo Cada madrugada De ver amanecer Y de poder saber Que fuerzas de mi cama Fueron lágrimas De adiós Que mis ojos Derramarán Al sentir Mi corazón Que una herida Le han causado El quererlo Fue mi error Le entregué Mi beso blanco Como niña De mi amor Que no espera Un deseo De amor Sufriré por ti Enamorada Enamorada Querida Quedaré de ti Enamorada Querida Nunca amare Sufriré por ti Enamorada 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 Quedaré de ti Enamorada Querida Sin tus besos Sin tu amor Sufriré por ti Enamorada Enamorada Sin él se ha acabado el camino y ahora no sé a dónde ir Ya tras siento que la tristeza se acerca y me empieza a seguir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Lo dejé partir y hoy no sé vivir Hoy sé que mi vida no era tan mía, también era de él Y mi orgullo se empieza a caer y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar y que nunca podré No quiero esta vida, no sé qué hacer, sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo, pero se fue Hoy sé que lo amo, pero se fue Todavía no lo he podido olvidar Todavía no lo he podido olvidar Es inútil, no lo puedo ocultar Fui muy mala, al alejarlo de mí Su mirada empañada Preguntaba por qué fue así Hoy comprendo que todo lo perdí Y es que no puedo olvidarlo más Mi pensamiento Me dice que es tarde ya Para olvidar Fui muy mala Fui muy mala, al alejarlo de mí Su mirada Fui muy mala, al alejarlo de mí Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidarlo más Y es que no puedo olvidar Fui muy mala, al alejarlo de mí Cuando lo quiero Sufro y me muero con dolor Una vez más ¡Suscríbete al canal! 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 mano, no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Antes de conocerte, todo era triste. No sé cómo pude estar sin ti. Y yo no imaginaba esto que en mí floreció y ahora me hace tan feliz. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies. Me gusta así tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses. Esto que siento por ti hace más grande mi vivir. ¿Por qué las cosas de la vida contigo se viven mejor? Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. La pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor. Todo es amor si estamos juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. Siempre seremos la pareja ideal. No hay Felipe. No hay una pareja ideal. No. ¡Gracias! 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 Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti. Enamorada y querida, sin tus besos, sin tu amor, sufriré por ti, enamorada y querida, quedaré de ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Enamorada y querida, ya nunca amaré, sufriré por ti. Hey babe. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!